Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión. Vamos a continuar con la lectura de Entendiendo la Realidad, este texto de Alquimia Interna Taoísta de Zhang Huotuan, comentado por Liu Min y traducido por Thomas Cleary. Estamos en la introducción de Thomas Cleary y en esta ocasión vamos a hablar de Esencia y Vida. Dice el texto, La integración interior y exterior del ser humano se denomina la ciencia de la esencia y la vida. Y este término se utiliza comúnmente para indicar el tema general del estudio taoísta de la realidad completa. Esta expresión es particularmente significativa ya que ilustra el argumento de la escuela de la realidad completa que tanto el desarrollo mundano como el trascendental son importantes para la realización de la plenitud humana. Recuerden, la realidad completa es la fusión de taoísmo, budismo y confusionismo y está hablando de que no solamente se debe buscar el desarrollo trascendental, el cultivo espiritual, sino el desarrollo mundano, es decir, tener cierto rol social benéfico, si se quiere. En la tradición confuciana, donde parece originarse el término Xin Ming, significa generalmente naturaleza humana y destino. En el uso taoísta de la realidad completa significa esencia y vida, definidas como mente y cuerpo o espíritu y energía. En este sentido, la ciencia de la esencia y la vida tiene por objeto restaurar la unidad orgánica primordial de mente y cuerpo, espíritu y energía. Es decir, integrar al ser humano en todas sus dimensiones. Como en la expresión esencia y sentido, en ese caso esencia también significa la naturaleza básica de la conciencia por lo que puede llamarse mente o espíritu. El estudio especial de la ciencia de la esencia trata de la realización de esta naturaleza básica. En términos de la metáfora de Platón, de la caverna, el estudio de la esencia se practica comúnmente dirigiendo la atención de las sombras en la pared a la fuente de la luz misma. Es decir, tratar de entender el origen de las cosas que vemos. Realizado no por el pensamiento discursivo, sino por un sentido interior directo. Esto es lo que se conoce en el budismo Chan o budismo Zen como ver la esencia. Es decir, discernir la esencia de las cosas en el budismo Zen o Chan, que es el budismo Zen en China. En esta idea de entender la realidad conociendo su origen o su esencia. Los textos taoístas de la realidad completa utilizan a menudo la expresión Chan, volver la atención para mirar hacia el interior, para describir una práctica básica utilizada en ambas escuelas con este fin. Es decir, dirigir la atención hacia adentro también como una práctica de meditación en la cual no estamos observando el exterior, sino hacia adentro. Entender en este caso los objetos internos serían los pensamientos, por ejemplo. La ciencia de la vida, que trata de la energía del ser, incluye el ejercicio físico, el masaje, el ejercicio psicosomático, la conservación de la energía y la conducta en general. Si bien algunas manifestaciones del estudio pueden ser principalmente físicas, incluso los ejercicios físicos suelen ir acompañados de ciertas posturas o actitudes mentales. Acá es donde se enfatiza en el taoísmo el cultivo del cuerpo, de la salud para alcanzar los objetivos espirituales. El énfasis especial de esta parte del estudio taoísta es la salud y el bienestar. Las prácticas implicadas en la ciencia de la vida pueden ser complejas y es generalmente en esta área donde se encuentran la mayoría de las diferencias entre maestros individuales y sectas dentro del taoísmo de la realidad completa. Es decir, sin una base de salud y bienestar no puede haber un cultivo espiritual. Y cómo se logra esta salud y bienestar es a través de distintas prácticas que cada escuela va proponiendo de forma diferente. Entre los diversos tipos de ejercicio físico, los dos sistemas más conocidos en la tradición de la realidad completa son el Patuan Chin o los ocho pasos del brocado, sería un sistema hoy en día conocido de Qigong para la salud. Y el Tai Chi Chuan o boxeo absoluto, o sea, el Chuan hace referencia a boxeo o arte marcial, o método o técnica manual, hay del Tai Chi, del gran fundamento, como se traduce también. Se dice que el primero, sería el Patuan Chin, fue transmitido por Chung Li, antepasado del taoísmo de la realidad completa, la dimensión del segundo se atribuye al extraordinario adepto de la dinastía Ming, Chang San Feng, cuyo trabajo se cita a menudo en la literatura de la realidad completa. Es decir, hay muchas prácticas hoy en día, como el Tai Chi Chuan y muchas prácticas de Qigong, que se remontan a reconocidos maestros taoístas. El brocado de ocho pasos del Patuan Chin es bastante sencillo, mientras que el boxeo absoluto del Tai Chi Chuan sería, es bastante intrincado, ambos sistemas tienen numerosas variaciones, y ambos siguen siendo de uso popular. De Patuan Chin, bueno, pueden haber varias versiones, lo que sí hay muchos son sistemas de Qigong atribuidos a escuelas taoístas, por ejemplo, el sistema de sonidos curativos, por decir alguno, hay muchos que tienen este origen, y de Tai Chi, bueno, hay distintas familias de Tai Chi, las más populares son la Chen y la Yang, aunque hay cinco familias en general que se mencionan, y todas remontan su origen a Chang San Feng, que es un reconocido maestro taoísta que se dice que, o se le atribuye, la creación del Tai Chi Chuan. También existen varios sistemas de masaje, generalmente, incluidos bajo la denominación de Tao Yin, inducción o conducción, que pueden combinar estiramientos y flexiones con masajes, sería como un yoga chino. Las prácticas de inducción destacan por sus efectos sobre la circulación, y se recomiendan para mantener la salud. Al igual que los ocho pasos de brocado, Batuan Chin y el boxeo absoluto de Tai Chi Chuan, las prácticas de inducción parecen haber cobrado vida propia, con el paso del tiempo, y pueden presentarse simplemente como ejercicios para la salud, sin incluir necesariamente el contexto total de la teoría, y la práctica de la realidad completa. Bueno, eso es lo que pasa hoy en día, se promueve, por ejemplo, el Chi Kung para la salud, como una práctica solamente por su efecto en salud y bienestar, como una política de estado, si se quiere, pero se aísla o se saca de lado de su componente espiritual, que fue el origen, para qué se quería promover la salud y la longevidad. El principal ejercicio psicosomático visto, en el taoísmo de la realidad completa, es lo que se conoce como la rueda de agua, esto implica la generación de calor interior, por la concentración o la excitación sexual. Acá, en realidad, es la energía del dantien inferior, asociado, por ejemplo, al yang de riñón, que se asocia también a la energía sexual, es lo que se estimula en el dantien inferior. Entonces, no es excitación sexual de forma directa, sino que hay una correspondencia entre la energía de riñón que se está cultivando en el dantien y la energía reproductiva. A continuación, hacer circular este calor a través de los canales psíquicos, dice, llamadas de los canales activos y pasivos, tu y jen. Acá está hablando del du mai, o vaso gobernador, en la espalda, el mar del yang chi, y jen, sería jen mai, o vaso concepción, el mar del yin chi. Le llama canales psíquicos, son los vasos, también conocidos como extraordinarios, o maravillosos, de la medicina china. Por la columna vertebral, a través de la cabeza, y por la línea central de la parte frontal del torso. Una versión abreviada de este ejercicio, utilizando el canal activo que asciende por la columna vertebral hasta el cerebro, se denomina devolver la vitalidad para reparar el cerebro. Quan ching pu nao. También a veces se traduce como el lavado de la médula. Es la órbita microcósmica, traducido así, en realidad sería como el ciclo o circuito del pequeño cielo, porque se dice que somos un microcosmos, y reflejamos el macrocosmo, hacemos circular en el pequeño cielo, que es en el cuerpo, el mar del yang chi, y el mar del yin chi, energía yang y energía yin, se fusionan armonizándose totalmente. Dice el texto, En el hombre, la eyaculación se suprime, ya sea por contracción muscular o por presión externa, creando un orgasmo extremadamente intenso y prolongado, cuyo calor es conducido por la concentración, a través de la columna vertebral hasta el cerebro, donde quema los pensamientos y sentimientos mundanos, mediante un estado de dicha. Esto, hay que tener cuidado con estas prácticas, ya va a decir el mismo texto, los riesgos que hay. En general, esta idea de que la eyaculación se suprime, es porque había prácticas que eran para monjes, si se quiere, o personas que no estaban llevando una vida sexual activa, pero, sin embargo, tenían un surgimiento de la energía sexual, si se quiere, con la práctica, uno de los signos de la vitalidad, muchas veces, por ejemplo, en los hombres, a veces asociado con la testosterona, es la energía sexual activa, que aparece de forma espontánea. Bueno, no es la idea, dejar salir esta energía, sino redirigir, como se dice, como su utilizar, conducir esta energía, por este ciclo, hacia arriba. Pero, se recomendaba a las personas, que si llevaban una vida sexual activa, evitar la eyaculación, o sea, separar la idea de orgasmo, y eyaculación, para, en lugar de hacer una liberación, de esta energía, hacer una circulación interna, de esta energía, para nutrir, las áreas del cerebro, la médula, esta era como la teoría. Dice, algunos taoístas, no utilizan, la rueda de agua, ni los ejercicios, de reparación cerebral, o lavado de médula, sino que hacen hincapié, en la práctica, de la conservación de energía, como medio, de preservar la salud, y prolongar la vida. La conservación de la energía, implica minimizar, el uso de la mente, y los sentidos. Esto incluye, tanto ejercicios, de retraimiento, y quietud, extremos, como la reducción general, de los gastos, innecesarios, de energía. Es un argumento, taoísta, bastante común, que la excitación, del pensamiento, y la emoción, drena a las personas, de la energía, o sea, se dice la indulgencia, en las emociones, el exceso, de estados emocionales, y por lo tanto, acelera el deterioro, del organismo. La desconexión, de la emoción, y el pensamiento, e incluso los sentidos, de los objetos, es un ejercicio, restaurativo, de tres niveles, que se cree que ayuda, a recuperar, la energía agotada, y por lo tanto, a mantener la salud física. Es como una práctica, de meditación, es quietud, es no acción, en la cual se busca, cesar la actividad, también, mental, y emocional. En ese momento, es cuando, se van como disipando, las emociones, y disipando la actividad, para conservar, dirigir esa energía, a restaurar, a reponer, y no gastarla, hacia afuera, no es, anular totalmente, las emociones, sino, no es estar, permanentemente, en un estado emocional, alterado. Como se mencionó, anteriormente, en el taoísmo, de la realidad completa, el retraimiento, y la quietud, no son patrones, generales de la vida, ni objetivos, de la práctica taoísta, es decir, no es que, el objetivo es, aislarse, para meditar, sino, técnicas específicas, que deben aplicarse, solo, en los momentos apropiados. La práctica general, de evitar el terroche frívolo, de energía, implica, no solo, renunciar, a la actividad mental, y física compulsiva, en busca de estímulos, sino también, la armonización, del individuo, con el entorno social. Interesante, porque dice, a veces uno piensa, en el concepto de recreación, como algo que nutre, pero muchas veces, las personas, después de estar agotada, por una jornada laboral, termina de gastarse, su último resto de energía, en actividades, supuestamente recreativas, quedando cada vez más, vaciado. Entonces, la idea es, ir como es, al Wu Wei, también, a la no actividad. Pero, habla de armonizar, el individuo, con el entorno social. Dice, en este sentido, la ética social, en la medida en que se promueve, la armonía interpersonal, se considera, una parte integrante, de la ciencia de la vida, que ayuda a reducir, el desgaste psíquico, y físico, de todos los implicados. En su introducción, a entendiendo la realidad, Chang Po Tuan, menciona, las enseñanzas manifiestas, de Confucio, que se refieren, principalmente a la vida, citando las cinco virtudes, y los cuatro noes, serían, no obstinación, no fijación, no insistencia, no egoísmo. Así, estas actitudes, se consideran beneficiosas, tanto en el contexto de la vida, en el mundo ordinario, como en el contexto del desarrollo psicológico superior, al fomentar la acumulación de la energía necesaria, para mantener una conciencia mejorada. Yo siempre doy el ejemplo de, los adultos mayores, que no han hecho un cuidado de su energía vital, llegan a, viejo sería, y su conciencia, no está precisamente brillante, sino a veces más bien todo lo contrario, porque para que la conciencia, se eleve, si se quiere, necesita una base física, y una energía vital, necesitamos, ying, chi, en el cuerpo, la energía, y luego el espíritu. En resumen, dice, la búsqueda de la ciencia, de la esencia y de la vida, exige la integración interior y exterior, del ser humano en su totalidad. Esto significa, la unificación interna, de las energías psicológicas y físicas, y sus facultades de expresión, combinada con la unificación externa, del individuo con el entorno. Ambas armonizaciones, interior y exterior, se consideran esenciales, para formar un canal, a través del cual procede, un flujo continuo de energía, entre el cielo y la tierra. Esto sería como, lo que se busca simbólicamente, poder ser, como si es un canal, entre el cielo y la tierra, estamos permanentemente, bajo el flujo de las energías, del cielo y la tierra. También, la idea es, entonces, armonizar, sutilizar o purificar, el canal, el vehículo físico, para ser un mejor conductor, de estas energías. Pero, no se hace en aislamiento, sino también, se busca la armonización exterior, es decir, en sociedad, o con otros. Y, bueno, eso es lo que tenía para comentar, respecto de, esencia y vida. En esta introducción, se mencionan, varias prácticas, algunas son controversiales, si se quiere, pero, se puede discutir más adelante, sobre esto. Siempre hay que tener en cuenta, que hay varias escuelas, dentro del taoísmo, y no todas fomentan, los mismos tipos de prácticas. Así que, hasta acá, con esta lectura, y continuamos, la próxima. Gracias.